Es Flow, y más Flow, y más Flow. Opinión en el área de comentarios, people, recuerden que los leo a todos. Gracias por preferir las noticias de este lado. El día de hoy, señores, tenemos a Tekashi Sixnay, como ya vieron en el título. Sixnay anduvo por República Dominicana. No se sabe si haciendo la grabación de algún video, si andaba solo de vacaciones, si andaba en Flow de Turista, pero andaba en República Dominicana, señores. Y yo tengo dos videos, que fueron los únicos dos videos que Sixnay posteó de que andaba en República Dominicana compartiendo con la gente de allá de RD, señores. Tomándose fotos, entregando dinero, etc. Pero antes de entrar en materia, señores, escuchen esto. He visto cómo los traicionan. Después que los matan, en su entierro, los lloran. Eso es parte, eso que acaban de escuchar es parte de la nueva canción de Omi de Oro. Ustedes pueden entender la profundidad de esas barras, señores. He visto cómo los traicionan. Después que los matan, en su entierro, los lloran. Son palabras profundas, señores. Un tema del cual les recomiendo. Vayan a escucharlo. El tema se llama A mi manera. Omi de Oro. Eso que acaban de escuchar sale al principio de la canción. Es lo primero que sale cantando Omi. De igual forma, yo les voy a dejar el link de la canción en la descripción de este video. Para que vayan directo a escucharla, señores. Se los recomiendo porque está buenísimo el tema, señores. Ahora bien, entrando en materia. Vamos con 6ix9ine, señores. Gracias. No, no, no. No, 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 no. Más allá. No, 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 no. En el fondo. En el fondo. No grites. Los niños. Hagamos una fila. Pónganse por acá. Pónganse por acá. Los niños. Los niños. Llega un sal. Yo vi un sal. Yo vi un sal. Los niños. Una fila. La fila. Se dio para atrás la fila. se fue el primer vídeo que subió 69 señores ahí lo vimos pues compartiendo con los fanáticos de red con los niños regaló dinero 100 dólares por cabeza señores ah ah ¡Ey! 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 Así recibió la gente de R&D a Tekachi 6ix9ine, señores. Muy querido en República Dominicana y eso se nota en los videos, señores. Cabe resaltar que 6ix9ine en este video, debajo de este video, publicó lo siguiente, señores. A todos mis fans los quiero. Siento haber estado lejos de la música, en toda realidad no soy feliz. La fama y el dinero no significan nada para mí porque no me trae alegría. Digo todo esto porque cuando persigues tus sueños en la vida recuerda que Dios es primero. Nunca pierdas de vista eso. Él te bendice en la vida porque ve lo bueno en tu corazón y con esa bendición aprendes a bendecir a otros. Continuaré mi viaje para encontrar la felicidad dentro de mí mismo y encontrar la alegría que una vez tuve. Así que ahí lo tienen, señores. Palabras de Tekachi 6ix9ine. Ahí podemos ver que estaba repartiendo el dinero, señores, a todos los niños. Hicieron cola. Recuerden dejar en el área de comentarios, señores, qué opinan. Si son de RD, qué opinan de Tekachi y de NRD. Comenten de todo, señores. Recuerden que en la descripción del video les dejo el link de la canción de Omi de Oro a mi manera para que vayan directo a escucharla. Se las recomiendo. De igual forma les voy a dejar en la descripción del video el video en donde el chombo básicamente dice que Teo Calderón es el que va a evolucionar la música, señores. También les dejo otro video en donde básicamente Arcángel le tira a Dary Yankee y a Pina en una canción. Si ustedes no se han entrado del tema, les voy a dejar el link en la descripción del video para que sepan en cuál canción les tira y de qué manera les tira, señores. Les tira básicamente sin mencionarlos. Así que nada, señores. Con esto concluimos el video de hoy. Espero el video les haya gustado. Si fue así no olviden dejar su like, dejen su valiosa opinión en el área de comentarios. Recuerden que los leo a todos. No olviden seguirme acá en mi cuenta de Instagram. Me encuentran facilito para que estén enterados de todo lo que acontece en el género urbano. Recuerden que los leo a todos, señores. Gracias a todos por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por visitar mi canal. ¿Cómo estás, no entiendes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, no entiendes? Los niños, los niños, los niños. ¿Cómo estás, no entiendes? Mira, los niños. ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!